Déjame soñar contigo Madre te debo la vida Quiero ser para ti el señor Que te llene de alegría Si pudiera yo te pondría Una estrella allí en tu camino Que iluminara tu día allí hasta el fin de tu destino Que iluminara tu día allí hasta el fin de tu destino Madre te debo llorar Seca tu día llorar Y aunque tenga que marchiar Sá que no estará sola Estará en mi pensamiento Y aún después de esa vida No vive el momento Madre cinta querida Déjame soñar contigo Y que el sueño nunca se acabe De rodillas yo te debo llorar Al que suerte tenerte madre Si pudiera yo te pondría Una estrella allí en tu camino Que iluminara tu día allí hasta el fin de tu destino Que iluminara tu día allí hasta el fin de tu destino Madre déjame llorar Y que el sueño nunca se acabe Y que el sueño nunca se acabe Y que el sueño nunca se acabe ¿Cómo vive el momento de cidadantería? Madre de cada día, en cada día, ahora, que tenga que magia. Ya que no estará sola, ya estará en mis pensamientos. Y aún después ya sabía cómo vive el momento. Madrecita querida, déjame soñar contigo.